... Tenemos un invitado, él es Leonardo Fabre, exporteño, nacido en el barrio de Flores en 1950, hincha de BMI. En 1981 comenzó su militancia sindical que continúa hasta el día de la fecha. Entre sus responsabilidades políticas y sindicales se destacó como el Congresal Nacional del PJ y como Secretario de Seguridad Social de la CGT. Fue reelecto Secretario General de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social con el 87% de los votos de sus compañeros y compañeras trabajadoras. Y ya lo tenemos en línea para conversar con charlas con olor a tinta. Así que, Omar, ya lo podés saludar a Leonardo Fabre. Leonardo, buenos días, queridos compañeros y amigos. Un gusto tenerte con nosotros. Buen día, buen día, buen día para todos. Gracias, Omar, por esta llamada. Muy amable. No, por favor. Quiero decir que Leonardo Fabre, para nuestros oyentes, para nuestros compañeros, compañeros canillitos, los oyentes de la radio, seguramente del campo sindical, es el hombre que más conoce el sistema previsional. Pero no solamente eso. Fue quien más luchó. Quien más luchó por el sistema previsional. Quien junto con Hugo Moyano, con Amado Boudou, con el gobierno de Néstor Kirchner, pusieron todo para recuperar aquella estafa que habían hecho las ASJP con el sistema previsional argentino. Así que nadie mejor que vos, Leonardo, para charlar un ratito en estas 20 o 25 minutos que tenemos, junto con Carlos Vila, que es el secretario general, junto a nuestro gremio, y tiene la misma dificultad que vos, es de Racing. Así que tiene el mismo problema en ese sentido. Claro, porque usted dice que son tan peronistas que Peron era de Racing, entonces ustedes son de Racing. Pero bueno, ya él te va a preguntar también alguna cosa, seguramente. Y bueno, Leonardo, lo primero que te quiero preguntar, porque bueno, está en danza todo el tema previsional nuevamente y la discusión, porque está el fondo, y sabemos que cuando viene el fondo, una de las tres verdades que tienen ellos es el sistema previsional, la reforma laboral y el tema fiscal. Pero te quería preguntar, el fondo de garantía y sustentabilidad, he visto que he estado invirtiendo en acciones citrícolas en San Miguel, también hay un tema de gasoductos troncales en Córdoba. ¿Cómo está eso? Vos que sos un experto en todo este tema, nos gustaría que les informes a los oyentes. Muy bueno saber. Sí, primero vamos a dar felicitaciones por la iniciativa del programa. Siempre es buena la comunicación. Y bueno, respecto al FGS, nosotros participamos justamente representando a CGT en un consejo asesor desde que nació el FGS. Sí, si bien nosotros no estábamos desde aquel momento, pero sí a partir de los primeros tres, cuatro años de ser recuperados, digamos. La última reunión la tuvimos todavía con Alejandro Banoli, o sea que fue anterior al primero de mayo, porque el primero de mayo asumió Fernanda Raberta. Desde la asunción de Fernanda Raberta no hemos tenido ningún tipo de reunión. Los asesores, por supuesto, a Don Oren, el Consejo de Asesores es una institución que, por supuesto, es parte del FGS. Hay un representante por la Cámara de Diputados, otro por senadores, un representante por cada Cámara de Comercio, y representante de los jubilados y pensionados, y representante del gremio nuestro y del CGT. Es un consejo grande que, más de una vez, hemos tenido que intervenir fuertemente para evitar algunas cosas, como la situación de Qatar, ¿te acordás? Con Blackier, como director del FGS. Y tuvimos que hacer unas denuncias penales y cuestiones que lo han preservado, lo han preservado el FGS. Y hoy imagino que el tema de la cuarentena y todo lo que nos está llevando como perjuicio la pandemia ha hecho que se congelen estas reuniones. Por lo menos, desde marzo, que inclusive debutó ahí Banoli como miembro titular del FGS, desde ese momento no tuvimos otra reunión. Ni siquiera nos han participado, bueno, el estilo de Roberta es muy especial, pero ni siquiera nos han participado de las novedades, las novedades del FGS, salvo las que se informan que también son muy escuetas a través de la página de Internet, ¿no? Porque ahí se manejan las inversiones. ¿Y cuánto está el fondo hoy, Leonardo? Mirá, lamentablemente, con los valores que el dólar va teniendo, hoy estamos en la mitad de lo que éramos, ¿no? 30.000 millones de dólares aproximadamente, de los cuales más del 90% está en papeles, papeles públicos, deuda pública argentina. El FGS es el acreedor más importante de la República. O sea, es el banco prestamista más importante que tiene cualquier gobierno de Argentina. Y además, bueno, todas las acciones que hemos heredado de la etapa anterior de la superindendencia de FJP, que fueron muy bien cuidadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina, y que nosotros, humildemente, creo que hemos preservado durante el macrismo, que ahí sí sufrimos algunos cambios que son trascendentes para el sostenimiento del sistema. Por ejemplo, la prohibición de vender acciones sin la aprobación del juego legislativo a través de los representantes de senadores y diputados, cuestión que sí hizo Caputo en su momento, y también le costó el cargo de dirección porque también hicimos una denuncia penal en ese caso. De acuerdo con la denuncia que hizo Aprop, sí. Sí. Y así, un poco, hablando en creole, las piñas, porque hasta hemos hecho un par de movilizaciones a la puerta del FGS cuando no fuimos escuchados como consejeros. Así que, eso es la lucha permanente. Este paréntesis que produce esta enfermedad global hace que no tengamos la actividad normal, porque en general siempre tenemos una reunión cada dos meses, más o menos, ¿no? Otra pregunta que quiero hacerte y ya después lo voy a dejar a Carlos Vila, así que estarás junto y a Picón en el final para que te pregunten, Leonardo, ¿cómo ve el gremio, vos en particular, siendo un experto en esto y toda la organización sindical, la nueva polinómica para los jubilados? Interesante escucharlo de la voz del hombre del movimiento obrero que más conoce y sabe de esto para nosotros es muy importante, Leonardo. Te mencionaste el tema de la ley de movilidad, ¿no? Exactamente, por eso hay que la nueva polinómica es la ley de movilidad. La ley de movilidad, bueno, esta ley que se va a reponer, digamos, es una creación de Amado Vudú, aunque ahora ya nadie lo quiere nombrar, parece. Hay que reivindicarlo, Amado, hay que reivindicarlo siempre. Evidentemente, yo escuché a la directora y no, bueno, no importa. La cuestión es que la ley ha sido muy buena cuando Amado controlaba las cosas, digamos. No solo como director ejecutivo, sino, te acordás, después él pasa al Ministerio de Economía como ministro. Fueron los años gloriosos donde Argentina creció a tasas chinas, ¿no? A partir del 2006, más o menos, hasta el 2011. Entonces, la ley en ese contexto funcionó fantásticamente, ¿no? Ahora, aplicándola en este contexto actual, no te olvides que el cómputo a través del cómputo de esta ley tiene que ver con la recaudación fiscal y con un promedio salarial. Y, bueno, la recaudación fiscal ya sabemos cómo está y ni qué hablar de nuestros salarios. Imagínate que el Gobierno Nacional nos propuso un 7% de aumento salarial a los trabajadores del Estado y también lo hizo en ANSES. Bueno, en ANSES logramos elevar un poco eso presionando mucho, pero la crisis de los salarios es muy evidente. Si el aumento de los jubilados va a depender de los salarios, estamos al horno, ¿no? Y aparte los impuestos de crecimiento fiscal, si bien hubo un pequeño ahora que nos da alguna esperanza, un pequeño crecimiento, y a la vez también tenemos la esperanza de que ya hemos tocado fondo, como siempre pasa en nuestra economía, que tocamos fondo y después salimos, en especial habiendo un 70% de capacidad ociosa de la industria argentina, todo eso es esperanza, digamos, es esperanza, pero la verdad que en este momento ni siquiera esta ley nos va a dar la posibilidad de un buen aumento para los jubilados. va a tener un aumento muy humilde como que estamos viviendo. Exactamente, mi amor, exactamente. Leonardo, le doy paso al secretario que va a asunto nuestro, Carlos Vila, un rastinguista y peronista. Un abrazo, un gusto grande, mucho gusto. claro que él también. Bien, ¿cómo te va, Leonardo? Venimos de capa caída y nos vamos a levantar. Seguro, seguro que sí. Así somos los argentinos. Así somos los argentinos. Te voy a sacar un poquito de tema, el que estaba tocando mal. yo soy notoriamente conocido por tener diferencias como con la cúpula de la CGT. Hace una semana, aproximadamente, esta CGT se pronunció con críticas al gobierno en distintos aspectos. Me gustaría saber tu opinión sobre esas críticas y también preguntarte sobre el futuro de la CGT, ya que esta CGT tiene mandatos ya vencidos y está próximo a tener una nueva elección de autoridades el año que viene. Y me gustaría saber tu opinión porque acá con Omar hoy temprano estábamos explicando cómo deberían ser a futuro las elecciones de los cuerpos orgánicos de la CGT. Bueno, nosotros tenemos una vieja lucha, ¿no? Desde el MTA hasta acá. Si bien tuvimos finalmente la conquista de haber llegado a la CGT oficial, no oficialista, sino a la CGT oficial. En el 2008, sí, más o menos, antes, porque primero hubo una organización un poco especial de tripartismo, ¿no? Una cosa que es un invento que no figura en el estatuto de la CGT. Pero, bueno, en aquel momento sirvió como para lograr una unidad con estos gremios que sí, que yo he criticado durante toda mi militancia. De hecho, yo, siendo delegado de base, participé en la CGT Brasil con Saúl, como tantos jóvenes de esa época. así que, digamos que empezamos, ya nacimos no oficialistas, digamos, ¿no? En ese momento TRIACA era el secretario general en el gobierno militar, ¿no? El secretario general era el secretario oficialista. Es como que tenemos el karma ese de que la institución a nivel oficial normalmente está en manos de normalmente ha habido excepciones en este periodo del 83 hasta acá, pero normalmente está en manos de personajes poco confiables por parte del movimiento obrero. Y ahora no es una excepción, digamos. Y evidentemente eso sucede porque nosotros tenemos un régimen electoral que evidentemente privilegia la cantidad sobre la calidad, digamos. El gremio más grande de la Argentina es a nivel cantidad de afiliados, si no me equivoco, es el gremio de comercio. Y así la mayoría y bueno, se juntan cinco, seis, siete gremios que masivamente representan cantidad de afiliados muy grandes y desde allí organizan mesas chicas, como le llamamos nosotros, desde donde te manejan los intereses del movimiento obrero argentino en toda su extensión. Desde los intereses más importantes que son los intereses nacionales hasta todas las relaciones internacionales también. Y bueno, yo alguna vez en época menemista o sí, menemista o de la alianza, recuerdo bien, mandamos cartas documento solicitando la la modificación del estatuto interno y que la comisión directiva, el consejo directivo se vote en forma directa. Una utopía, ¿no? Para mucha gente en aquel momento. Hoy ya no, hoy ya no es tan utópico. pero eso sería lo más trascendente para tener una CGT no sólo legal sino también legítima, ¿no? Leonardo, voy a pasarle ahora a Néstor Picone quien conduce con nosotros el programa y también un hombre que proviene del sindicalismo argentino además de periodista y sociólogo le gusta mencionar las tres cosas un agudo descriptor de la realidad así que te va a hacer alguna pregunta él también. Néstor. Con todo gusto. Gracias Omar, Leonardo, muy buenos días. Lo primero decirte que hay un oyente que se llama Marcelo Ficina que dice un saludo para Leonardo Fabre éramos amigos delegados del edificio de Piedras 353 de la Caja de Industria y Comercio en los comienzos de la década del 80. un gran compañero y nos manda recortes de diarios con fotos tuyas la de él y otros compañeros pararán por 48 horas en el gremio de la previsión social. Digo, todo lo que vos decías recién en la historia que charlabas con Omar y cómo es el sindicalismo y con Carlitos Vila tener un oyente que ratifique eso no es menor. Quiere decir que resistís un archivo y además decirle a todos los oyentes que Leonardo es uno de los primeros sindicatos que ayudó a Radio Rebelde poniendo un programa acá en la radio así que es un hombre de Radio Rebelde. ¿Cómo ves vos el tema de la comunicación Leonardo haces música metes en televisión ¿cómo crees que el movimiento de la televisión? Cantor de tango gran cantor de tango tiene el programa de televisión juegan toda la cancha podría tener un jugador así que hoy le falta a Vila y a él decirles le falta un jugador de eso por eso le pido a él una opinión sobre qué le falta o qué cosas podría aportar el movimiento obrero también en el tema de comunicación no son tantos los que se atreven como en este caso vos Omar Vila hay algunos más pero muy poquitos que se atreven a tener su propia voz en los medios de comunicación muy importante muy importante lo que pasa es que la personalidad primero quiero mandarle también un abrazo a Marcelo a Marcelo Oficina que éramos delegados sí ¿verdad? yo era de de Córdoba 720 el edificio que actualmente está la dirección ejecutiva y Marcelo era del edificio Piedras donde está ahora está informática ahí este y nosotros fuimos elegidos Marcelo y yo en aquella época como representante era tan extraordinario en ese momento del 83 que el cuerpo de delegados del gremio prácticamente conducía al sindicato el secretario general casi era te diría uno más y cuando tuvimos que tener la representación en aquella CGT de Brasil el cuerpo de delegados eligió a dos delegados y uno fue Marcelo y otro yo me acuerdo por eso que Marcelo conoce nuestra historia también esto por un lado por otro lado la comunicación es clave inclusive adaptándonos a las nuevas metodologías a a a a a a justamente algo que ustedes estaban hablando yo estaba escuchando el programa respecto a los monopolios hay un hay no solo un monopolio como Clarín sino son varios monopolios que están prácticamente son una UTE de monopolios y eso hace que sean muy poderosos muy poderosos invadan totalmente el pensamiento nacional entonces los que tenemos alguna facilidad para la comunicación sea por lo que sea en mi caso porque yo vengo también del mundo del arte mi padre era músico profesional y yo también viví de la música durante muchos años siempre fui peronista eso sí la marcha era lo primero que cantaba pero digo entonces es como que tengo cierta predilección o predisposición a buscar una comunicación masiva por eso que en la medida de lo posible hemos tenido y tenemos programas de radio y también programas de televisión en las radios en el caso de Radio Rebelde a mí me emocionó lo de Radio Rebelde durante la etapa macrista y dije hay que ayudarla ¿no? hay que ayudarla como AC5N también o sea de los pocos medios que teníamos había que apoyarlos y digamos lo charlamos en comisión directiva y todos opinamos lo mismo que había que apoyar a los pocos medios que teníamos también salieron algunos diarios algunos todavía están otros lamentablemente cerraron pero hemos tratado humildemente con la humildad de un gremio somos el gremio mayoritario de ANSES pero no dejamos de ser un gremio mediano o chico porque nosotros somos 14.000 trabajadores en ANSES o sea recién hablábamos de comercio que tiene casi un millón de afiliados imagínate y nosotros comparados a estos grandes gremios somos cuantitativamente más pequeños pero a veces lo pequeño se hace grande ¿no? lo pequeño se hace grande me acuerdo que un compañero me decía pero che vos no sos petiso pero más o menos digo che en 1170 tan petiso no soy en 1170 no es no es mucho pero tampoco es tan poco y después éramos jóvenes y me dijo pero arriba del escenario te agrandas y eso es lo que pasa claro eso es lo que pasa con los que por ahí tenemos gremios cuantitativamente pequeños pero cuando salimos a la calle cuando salimos a debatir ideas cuando salimos a la lucha ahí nos agrandamos y fundamentalmente cuando tenemos ideología ¿no? a nosotros nuestros padres fundadores nos dieron nos dieron la vida como trabajadores nos organizaron nos dieron ideología a través de Perón y nos dieron un corazón enorme a través de Evita y creo que eso hace que seamos realmente poderosos que podamos sobrevivir a dictaduras a a genocidios a golpes de Estado a todo lo que hemos sufrido en el caso de mi generación éramos chiquitos y veíamos pasar los aviones y las cosas la Argentina vivía con un golpe de Estado tras otro pero mi viejo también me me enseñó sin hablar demasiado la mejor enseñanza son los actos en 1955 yo tenía cinco años y dos días después más o menos dos días sí después del bombardeo o tres vivíamos en Paso del Rey y donde yo me crié nací en Flores pero Leonardo vos sos un hombre de radio de comunicación te tenemos que agradecer tu paso por por Rebelde te sigo queriendo como es el nombre de tu programa por supuesto por supuesto te saluda Omar y cerramos porque tenemos que entregar el aire Leonardo te cierro te cierro en dos segundos este mi viejo me llevaron a la Plaza de Mayo los dos mi papá y mi mamá tres días después del bombardeo y mi viejo me mostró lo que había quedado me acuerdo que estaba la Marina y muchos coches destruidos micros y mi papá me dijo este hijo no te olvides nunca de esto y no me olvidé Leonardo querido porque te sigo queriendo Jorge Valdés y Juan Darienzo lo habrás cantado más de una vez te mando un abrazo enorme con el corazón te sigo queriendo sos un compañerazo de fierro y bueno esperemos que prontamente el año que viene volvamos a tener la CGT combativa que los trabajadores y las trabajadoras quieren abrazo con el corazón en nombre de todo el equipo de Carlos Vila de los Canillitas felicitaciones abrazo muchas gracias Leonardo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.